Suponemos que estamos... Esto es... ¿Qué llegó aquí? Vamos a guardar a todos, pero... Llegamos en el momento... Preciso... Fiscalización... Justo hoy... Fiscalización... ¡Matías! ¡Uy, ey, ey! ¡Buenos! Yo tocaba... Y era su momento... ¡Matías! ¡Puñeos! ¡Vamos a ver! ¡Puñeos! 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 ¡Yá! ¡Puñeos! ¡Puñeos! ¡Yá! ¡¿Puñeos! ¿Qué tal? ¡O, sí, sí! ¡Milagro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, nos vamos a comprar nuestra mercadería en la carretería de La Quileta A A la que venimos, vejame ¡Suscríbete! Acá, chí, ¿no? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 eso sería todos amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto